Si me preguntas cómo estás, puedes decir que estoy hecho Volvo, por fin, al fin. Muchos nervios, vamos, estoy hecho Volvo y nada, ha sido una espera muy larga, la verdad, pero al final cuando llega en este momento parece que todo vale la pena, así que nada, estoy muy feliz de poder volver a casa. Ha sido un año de mucha incertidumbre, un año duro a nivel deportivo y también mental, muchos obstáculos que no había vivido antes como profesional y bueno, ha sido un periodo de aprendizaje muy bueno para mí y he tenido también momentos muy buenos y muy bonitos, pero llegó un momento que cuando me entré de esa noticia me dieron el coche para Sevilla con mi pareja y bueno, rompimos un poco los dos en lágrimas también de la emoción, de la alegría y de bueno, de tanta espera y de tantas ganas de poder volver a estar aquí. Se podría decir que es un esfuerzo, pero para mí no es esfuerzo alguno el querer ir y hacer todo lo posible para estar donde quieres estar. Es verdad que el club también se ha esforzado mucho para que yo pueda volver a vestir la verde y blanca y bueno, yo se lo agradezco mucho a toda la gente que ha formado parte de este proceso y que han puesto su granito de arena para que esto sea posible. Cuando empecé a tener esas noticias de que se podía hacer posible, pues cada vez me lo imaginaba más y eso también me trae más nervios, ¿no? Y más alegría y más ganas de poder vestirla porque, bueno, al final los momentos que he vivido en este club, que fueron muy bonitos pero para hoy muy cortos, se pasó muy rápido de esos mesas que estuviera aquí y bueno, al final fue tan bonito que lo único que deseaba era poder revivirlo con mis compañeros. Toda mi familia, todos hemos estado juntos deseando esta vuelta y bueno, para ellos también ha sido, tanto para mi padre como para mi madre y el resto de mi familia también ha sido un descanso, ¿no? El poder firmar ya hoy y hacer que esto sea ya una realidad porque lo han vivido con mucho nerviosismo como yo porque, bueno, para ellos también como padres y bueno, el resto de mi familia que me han apoyado desde que soy muy chiquitito tenían la misma ilusión que yo porque mi padre ya era bético pero más bético aún y el resto de mi familia yo creo que se ha reconvertido. Pues ha sido extraño porque he sentido como si me hubiera ido de vacaciones un mes y hubiera vuelto y nada me hubiera cambiado. Entonces me he sentido cómodo, como si hubieran sido unas pequeñas vacaciones. Ha sido un año en el que he vivido muchas cosas y que me han servido de mucho y he llegado con muchísimas ganas ya de ponerme las botas y estar ya pisando el terreno de juego, pero me he mantenido en contacto con muchos de mis compañeros, con gente de la directiva. Entonces es una vuelta que parece que ha sido más corta pero que mientras estaba pasando la verdad que se me ha hecho larga. En realidad ha sido un recibimiento, como te digo, como si hubiera vuelto de unas vacaciones. Al final también estuve aquí para la gran fiesta que vivimos con Joaquín, que vi a muchos de ellos y como te digo, mantenemos mucho el contacto entonces ha sido todo muy natural como volver a ver a tus amigos desde toda la vida. ¡Volvoremos!